Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los refrescos no refrescan y te enferman. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hoy quiero hablarte de un estudio que se acaba de publicar en Europa, de hecho se hizo en Europa, se publicó en Estados Unidos, que básicamente comprueba que efectivamente los refrescos no refrescan y te enferman. Muchas personas andan adictos de los refrescos. Esta es una sola de las marcas, hay muchas otras marcas, no tiene importancia y de hecho hay mucha gente que lo que le gusta de verdad de refresco es… ¡Ahhh! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es felicidad. Bueno, vamos a ver el estudio un momento, fíjense. Lo que hemos visto desde el punto de vista del tema del metabolismo, todos estos años he visto cantidad, cientos de miles de personas que han logrado adelgazar solamente cuando dejaron los refrescos, que han logrado recobrar su energía solamente cuando dejaron los refrescos. Ahora sale un estudio que se acaba de publicar en el American Journal of Clinical Nutrition, el estudio fue liderado por el doctor Clavel Chapellon, son doctores franceses y lo publicaron acá en Estados Unidos en el American Journal of Clinical Nutrition, pero un estudio muy interesante porque incluyó 66 mil mujeres francesas. Le hicieron cuestionarios a 66 mil mujeres francesas para ver cuál era la relación entre su consumo de refrescos y la diabetes. Y lo que encontraron fue lo siguiente, que me pareció fascinante y quería compartirlo con ustedes, fíjense. Lo que encontraron es que entre las 66 mil mujeres, le dieron seguimiento por 14 años y al final de los 14 años revisaron cómo estaba la salud de esas mujeres y descubrieron que las que habían utilizado en promedio 12 onzas, o sea 359 mililitros una vez por semana, aunque sea una vez por semana, habían tenido un 33% más alto de posibilidad de tener diabetes. O sea que aumentó una tercera parte, entre las que usaban solamente 12 onzas a la semana, o sea 359 mililitros una vez por semana, aumentaba 33% la incidencia de diabetes. Pero ¿Qué pasa? Entre las que usaban una cantidad un poco mayor de 20 onzas, que son 603 mililitros, entonces hemos aumentado un 105%. Fascinante esa información, pero hace mucha lógica, porque cuando miramos el tema, cuando miramos el tema del metabolismo, vemos que el cuerpo, el cuerpo humano realmente, internamente es un cuerpo alcalino. La sangre de nosotros está en un pH de 7.4. Esto que quiere decir potencial de hidrógeno, eso quiere decir que el cuerpo es más alcalino, que quiere decir que atrae el oxígeno. ¿Qué pasa? Un refresco, cualquiera de los refrescos, el pH de un refresco, Coca-Cola, Pepsi-Cola, cualquiera de ellos es 2.5. O sea esto es puro ácido. Cuando una persona ingiere un refresco, acá se destruye el oxígeno. Eso es lo que hace el refresco. Como tiene ácido y el ácido destruye oxígeno, que eso lo sabe cualquier persona que haya estudiado un poquito de química, pues cuando toma el refresco, automáticamente destruye el oxígeno. Si destruye el oxígeno, usted acaba con el metabolismo. Así que si no hay oxígeno, no hay metabolismo. Y si no hay metabolismo, ahora va a haber enfermedades, obesidad y problemas de diabetes y demás. ¿Qué pasa? Siguiendo con este estudio, pues lo que demuestra es que inclusive cuando compararon qué efecto tenía entre estas mujeres, cuáles tomaban refrescos regulares, cuáles tomaban refrescos de dieta, pues mira lo que descubrieron, descubrieron que los de dieta aumentaban el riesgo todavía 15% más que los no de dieta. O sea que los endulzadores artificiales que tienen los refrescos de dieta, que es la única forma en que podemos justificar eso, inclusive el refresco de dieta que mucha gente se lo toma porque piensa que es más saludable porque no tiene azúcar, en efecto estaba produciendo 15% más de riesgo de diabetes. Ahora, los refrescos en general, todos, de todas las marcas se han ligado a 6 enfermedades. Hay 6 enfermedades que se agravan, que se empeoran con el uso de los refrescos, ya sean de dieta o no de dieta. Estamos hablando de diabetes, como estamos viendo aquí ahora, obesidad, definitivamente con los refrescos, tanto de dieta como los que no son de dieta, los problemas del corazón, lo mismo, el cáncer, definitivamente el cáncer es una condición ácida, no puede existir un cáncer en un ambiente que está lleno de oxígeno. El cáncer depende de un ambiente ácido y los refrescos acidifican el cuerpo. La osteoporosis, hay muchas personas, sobre todo mujeres que están perdiendo mucho hueso, mucho hueso y tienen los huesos porosos y se les rompe las caderas y medio mundo de problemas. Esa osteoporosis en gran parte es propulsada, causada por los refrescos que son ácidos, porque esos ácidos le sacan el calcio a los huesos, porque el calcio es alcalino, entonces le extraen el calcio y ponen los huesos porosos y también las piedras en los riñones. Ya se sabe que hay una relación directa entre el consumo de refrescos y las piedras que salen en los riñones. Ahora, para colmo quiero decirles que el consumo internacional continúa aumentando. Ya se acabó la primacía el primer lugar que tenía México. México se creyó que por mucho tiempo tenía el primer lugar como bebedores de refrescos, pues déjenme decirles que ya no son. México ahora está en número cuarto, está cuarto en el planeta. El país que más refrescos per cápita consume según estudios que se han hecho ya actualizados al 2016 es Argentina. Argentina estaba consumiendo 155 litros per cápita, quiere decir por persona por año, 155 por año. Después está Estados Unidos con 154 litros, después está Chile con 141 y ahora nuestros amigos de México con 137. Como quiera que sea, todos estos países están teniendo grandes problemas de obesidad, de diabetes y de todos estos tipos de enfermedades. Y esto se lo comento pues porque la verdad siempre triunfa y lo voy a hacer con un poquito de agua para celebrar. Esta es la verdad, tómese su agua, la verdad siempre triunfa. Desde luego, esperamos decir, qué les parece.